Música 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 Hola gente como estan? Espero que hayan de nuevo video Le acabo de llorear la papa al aldeano Le damos un nuevo mod Espérenme que no se como Carlos lo llama Cute Hamster Mod Se le llama el mod Si no entienden en ingles Seria Hamster Cure Hamster Dulces Estamos muy creativos Es esto Son estos co- Ay mira A la verga A la verga Se tiran No Son hamsters Que comen al parecer semillas Bueno, si, si, tranquilo, tranquilo No puedo darle No puedo darle Bueno La cosa que da Esto hamster Que vamos acá Hamster Ah, ok Primero vamos a la parte De ahorita los huevos ¿Dónde están los huevos? ¿Dónde están los huevos? Acá Ahí está Tenemos varios hamsters Que son estos Vamos para afuera Si, son tornitas Bueno Está bueno porque hay estos Está el El hamster O sea, el hamster del infierno Ojo Es por el color No es que te vas a pegar Te vas a matar Son aliados No van a pegar en ningún modo Y nada Qué cosita Qué bonita Tenemos el Snow hamster O sea, el hamster de hielo ¡Ay, Dios! Me lo como Tenemos después El hamster de agua ¡Ay! Es que uno más lindo que otro Mira ese culito Después tenemos El hamster forest O sea, el hamster del bosque ¡Tío! Son muy adorables Y el Bueno, el hamster común ¿No? Que vivimos recién No se alimentan nada Porque no Veo comida O sea Vamos a darle trigo Pero no No, vamos a darle Sí, y zanahoria No está zanahoria por la duda Aunque no sé cómo El hamster no sé con qué carajo se alimenta ¡Ah, sí! Mira Con Trigo ¡Ay, me sigue! ¡Ay, qué genialidad! Y va rapidísimo, boludo No tenés que esperar Mirá qué rápido que van, boludo Tiene un torpeo en el culo A ver si yo voy por acá ¿Voy a ver si me siguen? O me dijeron Sí Ah, no, estoy bien Te voy a meter, te voy a meter, te voy a meter Te voy a meter, te voy a meter O me siguieron por la comida Los hijos de puta Vamos a ver si Ah, sí, mirá Se autocogen con el mismo color Y ¡Wow! O sea ¡Cagaste tu cuerpo, boludo! ¿Qué onda? ¿Qué te pasó, güey? Sí, no me piensas así Cagaste tu hijo Ah, mierda Torpeo en el culo tiene Bueno Es para que se pueden fornicar O sea, tiene ese mismo color Boludo Dios, mira la velocidad Mira, tiene un torpeo en el culo Son sonicos, boludo Bueno La cosa es que Ay, Dios mío Tengo miedo No sé por qué me siguen con una semilla Y con el trigo no Pero con el trigo las eliminas Con la semilla no Pero bueno, no importa La cosa es que La idea de esto Este mod es matarlos Y te tendría que dar comida Pero no te da comida Te tiene que dar un cacho de carne ¡Dios! ¡No los quiero matar! Pero el mod me pide matarlos ¿Por qué no me da nada? ¡Ay, che! Como que me es triste Lo que me tiene que dar esto Es la carne no cocinada Del hamster Pero qué raro Ahora vamos a poner El hamster común Que es este No me da nada ¿Qué es esto? Supuestamente decía Que vamos a matar varios ¡Uy, que chupado! ¡Ay! ¡Oh! Tengo que matar a varios Para que me den La puta madre Bueno La verdad que tal es esta carne Que al cocinarla Vamos a ver si encontramos Vamos a sacar Vamos a sacar carbón Ahí está Y vamos a sacar Horno No, hot no Hot bay no Nada de porno Ahí está Vamos a poner el horno Y cocinamos la carne Y nos va a dar La carne cocinada Que no sé cuánto Te llenará Vamos a sacar Vamos a correr un cacho Con unos boludos Y devolvemos Bueno Vamos a ver Ahora que tenemos Cuatro Con te cura Te cura dos Está bien Igual me parece En medio No sé Que tengan que matar Como a 20 Que son muy lindos Para que te dé Dos cachos de carne Y que encima Te curen dos No sé Me da mucha tristeza Igual otras cosas No sirven No los puedes tener Como mascotas Ni nada O sea No te van a seguir A menos que pongas comida Así que Bueno Eso es todo el mod Y ahora les voy a mostrar Cómo instalar El mod Que es una peor tu vez Bueno Acá tienen Tienen que bajar El Que está abajo en la descripción El link de descarga Vamos a Bueno Cortamos O tocamos Control X Vamos a Inicio Ejecutar Por ciento Vamos a Punto Minecraft Mods Y lo pegamos ahí Si no tienen El forje instalado Abajo en la descripción También está el link Del video Para que sepan Cómo instalarlo La versión 1.12 Y si no me equivoco La 1.10 Por ahí Ahí son dos versiones Así que nada Gente Espero que os haya gustado El video Deen like Suscribanse Comenten Síganos en todas Las redes sociales Que te lo hago En la descripción Compartan Si que se os más No se olviden De click En la campanita Si no lo notifica Cada vez que se un video Y nada más Que decir un saludo Que un montón Cuídense Bye Antes de olvidarme Pueden pedir Cualquier mod En telegram Que está también Abajo en la descripción Chau No se olviden de pedir